Abogado, académico, parlamentario y embajador. A los 90 años y a causa de un derrame, murió una de las figuras emblemáticas de la política chilena. Inició su trayectoria en el Partido Nacional y tuvo una primera fase parlamentaria hasta 1973. Yo he sido fundamentalmente en mi vida un contrario a los regímenes totalitarios de cualquier especie. Y fue quizá lo que me impulsó a entrar a la vida política. Fue uno de los políticos de confianza de Augusto Pinochet, que participó en la creación de la Constitución de 1980. El 18 de septiembre, me acuerdo, llegaron a la casa un grupo de militares, con casco todavía, a decirme, mire, lo convían a una reunión al Ministerio de Defensa. Fue designado embajador permanente de Chile ante la ONU por la dictadura. Precisamente en ese periodo fue cuando negó la existencia de detenidos desaparecidos en el país. Él fue a Naciones Unidas a desmentir la existencia de los nuestros. El hombre que fue capaz de justificar el terrorismo de Estado en Chile ante todo el mundo debió haber muerto en la cárcel por su complicidad con crímenes de lesa humanidad. Treinta años después, Sergio Díez declaró haber sido engañado por la dictadura, asegurando que todas sus intervenciones ante la ONU fueron en base a información entregada por la moneda. Se ha terminado la guerra. Cualquier persona mínimamente informada no puede decir que en su calidad que el funcionario de confianza de la dictadura fue engañado. Eso es un disparate, por decirlo menos. Opiniones que difieren, sin embargo, desde el mundo político. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintas figuras de RN y la UDI lamentaron la partida del político. Si las circunstancias políticas hubiesen sido otras, estoy seguro que don Sergio Díez habría sido presidente de la República. Ya en plena democracia, Sergio Díez trabajó nuevamente y durante 12 años como parlamentario. Siendo muy niño, a los 10 años, en plena época de la Unidad Popular, mi padre lleva a la casa a comer a Fernando Rivas, creo que se llamaba, que era un comunista. Le pregunto a mi padre, papá, trajista a Fernando Rivas, es comunista. Entonces mi papá me mira y me dice, muy tranquilo, me dice, Sergio, en política se combaten las ideas, no las personas. El funeral de Sergio Díez se realizará este miércoles en la parroquia Santa Elena, de las Condes. Alicia Contreras, CNN Chile.